1609 Esto es En el mismo año En 1609 Galileo Galilei Apunta a su telescopio, observa Júpiter y encuentra lo mismo que yo fotografié Alrededor de Júpiter observa estrellas que Nadia es alegría Otro postulado de Copérnico era que El primero, la Tierra es solamente el centro de la gravedad humana Segundo postulado, el Sol es el centro de la gravedad de todos los astros Incluyendo los planetas Incluyendo la Tierra Y Tercera Y cuarto postulado Es que No todo Orbita alrededor de todos los astros No todo orbita alrededor de la Tierra Solamente la Luna Orbita alrededor de la Tierra Lo demás orbita alrededor del Sol Lo que Sugiere este descubrimiento de Galileo Las estrellas que descubre Galileo Orbitando alrededor de Júpiter Hace Entonces Pudiera ser Factible Pudiera ser real El postulado de Copérnico De que no todo orbita alrededor de la Tierra El postulado de todo orbita alrededor de la Tierra Todo se mueve alrededor de la Tierra Acá está todo La Luna Mercurio Venus El Sol Los demás planetas Y las estrellas ¿Pudiera griego? Torromeo era Griego Griego O Ejizio Era de la zona de Claudio Torromeo Lo que Dice Copérnico Es que Solamente Solamente La Luna Orbita Alrededor de la Tierra No todo Orbita alrededor de la Tierra Solamente la Luna Lo que Encuentro de Galileo Es que hay estrellas Que orbitan Alrededor De otra estrella En ese caso Júpiter No alrededor de la Tierra Copérnico Podría tener razón Bueno El que terminó Finalmente Se Reconoce El modelo comunicado como tal Como real Como factible Más bien Impactible Y Es Newton Quien nos ayuda A entender Que tan Rápido Se mueven Y por qué Se mueven tan rápido Los objetos Cuando están más cerca Del sol Cuando están lejos del sol Los objetos Pueden Moverse Dependiendo De Sus masas Que son las Que las mueven Por eso Es que los Planetas Van más rápido Cuando están cerca Del sol Cuando están lejos del sol De hecho están cayendo Hacia el sol Caen como los objetos Que caen en la Tierra Cada vez más rápido Ahí va Caen primero despacio Y luego rápido Caen primero despacio Y luego más rápido Y cuando se alegan Caen primero Se alegan primero rápido Y luego despacio Como que se de pie Y vuelven a caer ¿Han visto eso? Sí Aquí en la Tierra Veanlo Es lo mismo Sube rápido Se detiene No Sube rápido Se detaca Se detiene Y luego empieza A caer en espacio Y caer rápido Repitamos Esto es primero Lo abierto para arriba Empieza a subir rápido Se empieza a detener Empieza a detragarse A frenarse Se detiene Y luego Vuelve a caer A moverse En el centro opuesto Primero despacio Y luego acabamos Muy rápido Veamos E incluso Puede ser En forma Voy a intentar vertical Me está saliendo el otro Movimiento parabólico Se detiene Primero Rápido Luego despacio Llego a la altura máxima Y luego Cada vez más rápido Que es Sería La mitad De este movimiento parabólico Sería Este movimiento Que dibujó Newton En los principios En los principios matemáticos De la evolución natural Esta sería La mitad de la parabólica Si arrojo el objeto Horizontalmente Primero cae despacio Y luego cae Cada vez más rápido Si lo arrojo Con suficiente Fuerza Irá más lejos Si lo arrojo Con suficiente fuerza Entrará en la mitad ¿Cuál fuerza? La fuerza necesaria Para que alcance 23.000 kilómetros Sin caso O sea Un poquito de fuerza Esto es El cómo La física Que nos ha permitido Conocer Cómo es la Piedra Por qué es la Piedra Así en función De la fuerza Entender Que la Están Están Enlazadas Por esa fuerza De acuerdo al modelo Newtoniano Cuerpos Como el Sol Y la Tierra Acá mayor De hecho La primera Imagen Que tenemos Es por la Tierra Donde efectivamente Están La Tierra Y la Luna En el espacio Orbitando ambas Bueno Aquí no está No se ve el Sol Si se ve así Va a estar el Sol Hacia allá Hacia allá Hacia allá Hacia allá Debe estar allá Porque está iluminada La Tierra Aquí está iluminada La Luna El Sol debe estar Hacia allá Bien Esta fotografía La Tierra Lo tomó la Una foto En 1977 Cuando se alejaba rumbo a Júpiter Y esta fue la última foto que tomó La Tierra Oye Ya la tengo en esta clase Una de nuestras pasadas Donde sí Ahora se ve La Tierra Acá Está ahí Alrededor del Sol Junto Con Venus Júpiter Y por acá Están Saturno Urano Y todo Entonces Ahí vemos a la Tierra Como planeta Finalmente Físicamente Y en una posición En una distancia Respecto al Sol Como lo habíamos representado En nuestro modelo Copernicano Kepleriano ¿Sí bien? Ahora La Tierra como planeta De esa posición Que ocupa Alrededor del Sol Depende finalmente El que tenga o no Bases Alrededor Sobre su superficie Si estuviera demasiado cerca Del Sol Si estuviera demasiado cerca Del Sol Como Mercurio Hay La cantidad De energía Técnica Y de otras Formas de radiación Que emite el Sol Podría provocar Un movimiento Suficientemente grande De los gases De los gases Más pequeños Como el Mercurio Como el Elio Como el De nitrógeno Como el Yorxio de carbono Como el metano Para que pudieran escapar Hacer pues Ser barridos Hacia el espacio Bien De hecho Podríamos Y entonces Podríamos Saber que Sería difícil Que hubiera Una atmósfera De error Mercurio Para que entendamos Un poquito Eso Déjenme ver Si lo tengo aquí Ay No creo que quité la aplicación Ah No sé que está Messenger Messenger fue una misión De la NASA A Administrada por la universidad Eh Ah Si me puedo ver la universidad Luego les digo cual es Enviada a estudiar Mercurio Enviada a estudiar Mercurio Enviada a estudiar Mercurio Y Lo que Parte de lo que encontró La misión Que ya terminó De hecho Trenado Estrellando la Messenger de Mercurio Para tomar el cráter Messenger Se No Está bien La posición del planeta Con respecto al sol Es el único dependiente De la función La conclusión ¿Perdón? Del planeta A Planeta Pues Sería un determinante Para cuidarnos Si estamos cerca del sol Cerca O de la estrella Vamos a decir ¿Es el único determinante? No Podría haber dos ¿Desde cómo se formó? ¿Cómo se formó? Pero una vez formado Si hubo Si había gases En la nebulosa planetaria Debería haber gases En el planeta Si no Si está muy cerca No habría gases De hecho En estas imágenes Donde se ve Mercurio No sé Se parece mucho a la luna No No se aprecia Que hubiera gases Está bombardeado Por Unas mienas También ¿También tiene que ver Con el tamaño? O sea También con el tamaño Porque dependiendo De la Cuarta ley De Newton La ley de La gravitación universal Dependiendo de la masa Se da la fuerza Con la cual atrae Por aquí otra masa Por ejemplo la masa gaseosa Si la masa es muy grande Si la masa es muy grande La fuerza de atracción Con otras masas Será mayor Si la masa es pequeña En este caso La masa de Mercurio Es realmente pequeña Hay poca Habría Fuerza Para atracción Con otras masas Como las masas De los gases Y aquí en esta imagen En esta imagen De acá Vemos El horizonte Mercuriano Y no se observa Algún fenómeno De difusión O distorsión De luz Por lo cual parecería Que no hayamos Sin embargo Con los instrumentos Que llegó En la messenger Se detectó Gas de De sodio No de calcio Aquí está Gas de calcio Pero bueno Si el calcio Es un metal Es un metal Es un metal Es un metal Está tan caliente O hay tanta energía térmica Que el mercurio Se sublima Pasa de sólido a gas Y Messenger Identificó Calcio Sobre la superficie Del mercurio Y de hecho Lo detectó Hasta en una forma Como de Como de bala Vamos a decir Porque Aparentemente Esto se explica Porque la radiación solar Estaría No solamente provocando La La Sublimación Del calcio Sino que estaría provocando Que una vez Sublimado el calcio Sea barrido Por La Misma Emisión energética Del sol Se forma una Nostra de calcio Pero el Último está Haciendo barrido De modo Que mercurio Está hecho De calcio Conclusión Mercurio Acá De hecho Se identificaron Otros Aquí está La Que También hay una Amostra de sodio Un Etal Alcalino Un etal Alcalino Terrio Que existe En la composición química B Del Planeta De mercurio Y que se están sublimando Debido a la Reacción térmica Del sol ¿Cuál fue entonces El número de calcio? 20 El número atómico De calcio 20 El número atómico De sodio 11 11 Entonces Si se fijan Si estas Imágenes Son proporcionales Parecería Que es mayor La sublimación De sodio Que de calcio Porque sodio Es más pequeño Que de calcio Entonces Quizá Mercurio Estará perdiendo Los elementos Más ligeros Más rápidamente Que los elementos Más pesados Especulando Eso es hacer ciencia Con base en hechos Podemos especular Que quizá Durante algunos millones De millones de años Mercurio sea una bola De hierro, níquel y plomo De los elementos naturales Más pesados Que existan Más en el interior De la estructura De mercurio Entonces Podemos empezar a Escalcular Esta información Es más La semana pasada Publicó a la NASA Que todos Los artículos De investigación Están bajos Están bajos Ya son De su público Y adicto Entonces pueden entrar A los sitios En la NASA Buscar esta información Aquí está Esta Entonces la visión Entonces la visión Messinger Que ya terminó Y decidimos ¿Podría ser que la formación De carteles sea algo Que haya habido Concentración entre No No Estos son Réteres de impacto No hay Réteres de impacto Una pregunta Que se hacían Originalmente Para concentrarnos La visión Es la Determinación De los sitios Los carteles tonales Que eran De origen Volcánico Como muchos En la Tierra O de origen de impacto Como algunos En la Tierra En la Tierra Ahorita podemos Identificar Muchos más carteles De origen Orcánico Que por impactos Sin embargo Las evidencias Recientes Muestran que Que quizás Los carteles de impacto Más antiguos Hayan sido borrados Por la Por actividad Teológica Entonces Vamos a avanzar En estos temas De hecho Entonces Composición Mosaica Diferentes Claritas De diferente Composición Pueden tener Diferentes Composición Diferentes La Tierra Cómo se formó Bueno Hacían los griegos En el año 2700 Hace 2700 Aproximadamente Hace 1500 Esta va a estar La Teagonía Un texto griego Que esta es la forma Que explica El origen De la Tierra Que ayudan Cuando ya estaban Ya estaban Ya estaban Ya estaban Ahí Y engendraron A Zeus Y a otros Y a Neorafomas Pero no tenemos Evidencia de ello Lo que tenemos Evidencia es de que En la Tierra Hay diferentes elementos Químicos Que los alquimistas Se asociaban A diferentes ácidos Ahora sabemos Que eso Pues Hay calcio Hay sodio Hay mercurio Quizá haya cobre Pero no hay una relación Directa como asumir Los alquimistas Finalmente La Tierra Si observamos Debido a la expresión De la luz Que llega del sol Que hay algo Sobre la superficie Y esta es la columna De esa atmósfera Como se dan cuenta Estimen La magnitud O cual sea la magnitud De la Tierra En este modelo A partir de esta imagen Se llama un mundo Muy grande Eh De que es tesor Es la columna Atmosférica Realmente muy pequeña Decía Carl Sagan Que Si la Tierra fuera Con una toronja La atmósfera No sería más gruesa Que la equidencia No estoy hablando De toda la cáscara Sino de la equidencia De la cáscara Es una cajita Eh ¿Cuál es el rayo terrestre? La prueba apuntada Entre algunos dos Que vimos anteriormente ¿Cuál es el rayo terrestre? Tengo Las incumuliones ¿Divide de las 6? 6.370 6.370 kilómetros 6.370 kilómetros La circunferencia La circunferencia De la estrella La circunferencia 6.370 ¿Qué? 6.370 La circunferencia 6.470 kilómetros Es la circunferencia El radio de la circunferencia Sí, el radio de la circunferencia ¿Cuál es el espesor de la atmósfera? Donde vivimos es en la atmósfera Tiene menos de 25 kilómetros Aquí en la escala están kilómetros Aquí en la altura hay kilómetros La estratosfera Que ya llegó al espacio Y llegó a la estratosfera No, la estratosfera es apenas a 50 kilómetros De hecho menos Entre 30 o 40 kilómetros 30 o 50 kilómetros Esa es la altura que llegan los robos aerotáuticos para estudios homocélicos La mayor parte de los aviones ya vuelan alrededor de 10 kilómetros O sea, la décima parte de esta columna 5, 4, 3 Como por antiguo de los aviones Uy, qué alto La montaña más alta tiene 90 kilómetros Casa 8,2 mil En el de Bélix Menos de 90 kilómetros O arriba Esa es donde llegan los aviones comerciales Si los aviones militares pueden llegar a la estratosfera Pueden llegar a 50 kilómetros Los aviones militares La mesósfera está alrededor de los 100 kilómetros Algunos asumen esto como el límite para el espacio exterior Ya sea llamándonos como las auroras boreales Y si arriba de 100 kilómetros llegan los jueces experimentales Estos atmosferos La estación espacial internacional repita a 300 kilómetros de altura Pero todavía hay partículas de materia que friccionan con la estación espacial y provocan que se vaya a cenar Y entonces caerían como decía Newton Por eso es que la estación espacial tiene motores Tiene cohetes para elevarlo Y a veces hay para no verlo porque hay una basura excesiva de ¡Ah! no va chica No, no son basuras espacial Entonces de hecho la estación espacial que es un mandato se hace nada más que de 100 metros de alto que trabajan en un campo de fútbol Y ahorita a 300 kilómetros Pero la atmósfera respirable A 10 km de altura está la atmósfera útil para la vida humana. Hemos encontrado que algunos organismos pequeños pueden vivir todavía más aquí. Pongamos la atmósfera útil para la vida. ¿Cuánto es? Podríamos decir que la atmósfera, el espesor de la atmósfera de la parte gaseosa es de 100 km. ¿Cuánto es del rayo terrestre? 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 Ahí está. Lo que nos lleva a la radiación electromagnética del Sol son rayos X, V extremo, V lejano, V medio, V cercano, luz visible. Pero todos estos se frenan y son absorbidos por la manera que están la atmósfera, la mesósfera y la estratosfera. Solamente llega el ultravioleta cercano por cierto coco y el visible llega a la superficie del rayo. Por eso vemos el visible. Es la que había con la que podíamos usar para sobrevivir. Si llegara a luz un ultravioleta lejana, a lo mejor tendríamos visión de un ultravioleta lejana. Pero no llegaba, no era útil, no sobrevivieron los organismos capaces de detectar esa luz. Entonces esto en cuanto a la radiación electromagnética. La temperatura varía en la columna atmosférica. Fíjense, en la parte de la exósfera es sumamente caliente. Sin embargo, cuando entra a la mesósfera, la temperatura baja, a menos de 50 grados. Por arriba está en temperaturas de plasmas. 1.200 grados es de plasmas de plasmas de plasmas de plasmas de plasmas de plasmas de plasmas. Es un plasmas muy caliente. La densidad de la atmósfera en la tropósfera, en la exósfera, es de menos de 1%. La densidad está en la parísmica de esa luz. La densidad la aumenta sustancialmente también a partir de la estratosfera y no se viene en la tropósfera. Por eso es donde está la principal cantidad de materia útil para la vida. En la tropósfera. Esta cantidad de material, sin embargo, es suficiente para poder ser absorbido el 23% de la radiación solar, que son 340 watts por metro cuadrado. El 23% es absorbido en la atmósfera en sus diferentes capas. Un 29% reflejado y solamente llega a la superficie del 48%, el cual es absorbido por la superficie. Esa es toda la energía que emite el Sol. Desde allá hasta acá. Desde las ondas de radio hasta los rayos X. Y lo que penetra es visible. De lo demás, de las microondas no penetra prácticamente nada. No llega a la superficie. Del infrarrojo también llega, para ejemplo, no llega a nada. Es absorbido por la atmósfera. Y no se diga de las ondas de mayor energía. La mayor parte es absorbido. Esto sería la cantidad que es absorbida por la atmósfera. Aquí no llega, por lo tanto, es todo esto que llega a la Tierra principal, que llega visible. Un poco de infrarrojo y un poco de ultravioleta. Los demás, es absorbido por la atmósfera. Los valores altos son las absorciones. Ahora, hay otros fenómenos solares. Otros fenómenos, por causa solar, perdón. La radiación solar, finalmente, que llega a la Tierra, interactúa con algunas de las partículas que están en la parte más externa. Vamos a hacer todo ese conjunto de capas. Y existe otro fenómeno, que es la generación de un campo magnético. Que, como lo que emite el sol es la radiación electromagnética. La parte magnética de la radiación, interactúa con el campo magnético de la Tierra. Dando lugar a fenómenos que generan los efectos de radiación, de emisión de partículas. de alta energía. Esa es la radiación de alta energía. Esto se ve la presencia del material de radiación de alta energía alrededor de la Tierra. Fueron material identificado en 1958 por el Vanguard. diseñado por el profesor Van Allen. Por eso se conocen como los cinturones de radiación de Van Allen. Son legiones donde se, debido a la interacción del campo magnético de la Tierra, con las partículas que vienen del sol. Se genera una magnetósfera. O sea, una atmósfera, no gaseosa, sino de campos magnéticos. Donde quedan arrapadas partículas de alta energía. Partículas del lado, de este lado del espectro electromagnético. Ya son partículas de alta energía, pues tienen alta frecuencia. Y esas partículas están principalmente en esas regiones alrededor de la Tierra. ¿El campo magnético depende del campo magnético? No, el campo magnético depende, no sabíamos de qué detener. Lo habíamos detectado. Depende de algo que pueda generar un campo magnético. Materiales cérdicos. Materiales de hierro. Ahorita vamos a ver eso. Rápidamente, porque estamos acabando el tiempo. Entonces, en términos atmosféricos. La atmósfera es una masa de gases que deja pasar energía electromagnética visible. Refleja energía electromagnética de otro tipo. Parte visible por ser la Tierra desde lejos. Si no reflejada visible no sería. Otra parte de la energía se absorbe. Parte de la luz visible que se absorbe es... Parte de la energía se absorbe y otra parte se emite como un trabajo cuántico. Como se realizó el trabajo, se perdió energía y entonces se emite en forma de radiación de menos energía. Menos energía que la visible tiene cualquiera que tenga una longitud o una más grande. La energía de cualquier fenómeno ondulatorio o cíclico o periódico es mayor cuando la longitud de onda es pequeña o la frecuencia es muy grande. La energía de la energía es proporcional. Es más, en la ecuación de Planck se describe perfectamente. La ecuación de Planck nos describe la energía de cualquier fenómeno electromagnético ondulatorio. Depende de una constante que es la constante de Planck y la frecuencia. Por lo tanto, aquí la frecuencia es muy grande, la energía es muy grande. Acá, la frecuencia es pequeña, la energía es pequeña. Entonces, cualquier radiación que esté de este lado va a ser más energética que la de aquel lado. Si llega luz visible, se absorbe parte, lo que se emite debe tener menos energía. ¿De qué color se va a emitir? Ultravioleta o ultra rojo? Ultra rojo. Si lo que se absorbe es ultravioleta, ultravioleta, ¿de qué color se va a emitir? Visible. Si lo que se absorbe es ultra rojo, ¿de qué color se va a emitir? Microondas. Siempre se emite en la energía que quedó que es menos que la que se absorbió. Entonces, ¿quién debe ser de una cantidad de energía menor? Correcto. Entonces, es aquí donde se explican los fenómenos de reflexión, absorción y emisión de energía en cada una de las regiones. Como el vapor de agua y otros gases absorben el infrarrojo, entonces aquí se quedaría acumulada la energía eléctrica y el infrarrojo. Ahora, esa composición química ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra. Teníamos una atmósfera que había tenido elementos ligeros, pero quizá el sol los barrió debido a que la Tierra tenía una masa relativamente pequeña, comparada con los planetas más grandes. Y debe haber habido emisiones de gases que quedaban atrapados. Si tenemos la evidencia de volcanes, salen gases. Y vemos, tenemos la evidencia de volcanes muy antiguos. Entonces, se debe haber generado una atmósfera con lo que quedó, más lo que se salió del interior de la Tierra. Y luego, además tenemos evidencia al identificar compuestos límicos en diferentes rocas en la Tierra, rocas que se salió en la antigüedad. Al mismo tiempo, podemos encontrar que la composición de la ropa se ha cambiado en el tiempo. Las rocas más antiguas están poco oxidadas, las más recientes están oxidadas, por lo tanto, eso sugiere que la atmósfera se transformó en más oxidante en tiempos más recientes. La pregunta es que lo generó. Otra cosa que se ha observado es que también se han encontrado diferentes compuestos límicos en la atmósfera. Existió una atmósfera en diferentes épocles. ¿Y eso cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿O cómo se hizo? ¿Cuándo se descubrió? ¿Quién lo descubrió? Bueno, pues hubo un químico europeo, Milutis Milankovic, ahí alguien lo dijo, que lo que hizo fue, aquí dice, trataba de desarrollar teorías matemáticas del clima basadas en la variación de las estaciones. Eso lo hizo a principios del siglo pasado, en el siglo XX. No fue el primero en pensar que podía haber variado el clima en la tierra. Tuvo esa dimensión A de María Kroll en el siglo XIX. Pero la teoría de Milankovic es que el clima pudo haber cambiado por efectos de cómo se comporta la tierra cuando se mueve en el espacio. Él lo arguía debido a la excentricidad de la hora multaterrestre y que esta órbita podría variar la excentricidad. Efectivamente, poca gente le creyó como Aristarco. Él también suponía que la tierra tendría cambios de oblicuidad en el ángulo del eje de la tierra. O sea, la tierra orbita inclinada, con alguna evidencia de que la tierra está inclinada son los circunstancias, el movimiento del sol en el horizonte y lo que ya habíamos visto en el experimento de la tostres, por ejemplo, está inclinado de alguna manera, no llega la luz directamente al centro y se mueve inclinada alrededor del sol. Lo que hace que la cantidad de luz cambie. Y además, la tierra se mueve como un tronco que pierde velocidad. La precesión, acá es conocido como Aspin del eje. Bien, determinó las magnitudes de cambios en estos fenómenos y llegó a este esquema. Bueno, a este esquema que está aquí. Bien. La combinación de estos tres ciclos, cambios en la excentricidad de la órbita, en la oblicuidad y en la precesión, haría que aumentara en ciertos momentos en el tiempo la cantidad de radiación solar que le llegaría a la tierra, más o menos, y eso provocaría que se calentara más o menos. La precesión es este movimiento debido a que la tierra se mueve como un tronco, está rotando, pero igual que un tronco rota y cuando pierde un poco de energía empieza a vaporarse, ese vapor leo genera ese fenómeno. Como dice en el segundo pátrafo, por unos 50 años en Milankovic, nadie te queda. Fue en la década del 70, cuando se encontraban algunas evidencias de que pudiera ser cierto. Para esto fue necesario hacer mediciones de sustancias químicas que fueran evidentes, que provocaran debido a la fusión o radiación de energía. Es decir, gases en atmósfera que pudieran dar lugar a estos, evidencia de que estos ciclos eran ciertos. La pregunta es cómo se obtuvieron esas evidencias. Las evidencias se obtuvieron. Eso lo pueden ver ustedes en... ... ... ... ... ... ... ... ... Vean este capítulo de Cosmos, se llama El Cuarto Blanco, no hace el capítulo 7, en este capítulo describe cómo, habla del plomo y de cómo es que… En este capítulo se describe cómo es que llegamos a conocer la antigüedad de las rocas, de las rocas de la Tierra. Todo dependió de que pudimos descubrir que los elementos químicos decaen, se transforman con el tiempo y podemos medir el tiempo a través de ese cambio de computación. Vean este capítulo para que tengan esta información de manera más precisa. Regresémonos entonces ahora a la presentación para terminar nuestro sesión de hoy. De la parte química. ¿Cuál es el origen de esos gases? Bueno, un buen ejemplo es Venus, muy parecido a la metoda de la Tierra. Agnós era muy diferente, su superficie pensábamos muy diferente. Pero las emisiones que ha estudiado Venus han demostrado que en la superficie hay una cantidad enorme de el magma. Lo que no se había detectado era cómo se forma o cómo se distribuyó, cómo se modifica esa extinción del magma. Hemos podido conocer las luces de Venus, por ejemplo, a través de… Recientemente se pensaba que el tránsito de Venus ya nada más que una curiosidad astrofísica fue importante en el pasado. Sin embargo, con las más recientes observaciones del tránsito de Venus a través del disco solar, esta es una fotografía original de la NASA. Esto es mucha mejor cámara que la que usé yo. Entonces, se puede ver, por ejemplo, la atmósfera de Venus. En el caso de la Tierra, desde que hemos podido medir y identificar la posición de las actividades sísmicas, se pueden hacer mapas de donde se llaman, donde se llaman sismos con mayor frecuencia. Y esos sismos se acumulan en las regiones que están marcadas con estas líneas rojas. Además, se pueden hacer mapas donde hay actividad volcánica, donde hay mayor actividad volcánica. Y además, en la década del 50 y 60, la marina de los Estados Unidos, la ley de los Estados Unidos, hizo mapas del océano, de los océanos. Superponiendo los mapas de los océanos a las regiones donde se llaman a cabo los sismos y la actividad volcánica, encontramos que están en cuenta. En dos palabras, la corteza terrestre está fracturada y dividida en placas. Y no solo eso, sino que esas placas se mueven generando los sismos. Y generando también, el movimiento provoca la... Tiene varios aspectos. Número uno, demuestra que debajo de la corteza, aparentemente sobre la religión de la Tierra, debe haber que permita su movimiento, debe haber que fundir. Si no líquido, si se ve sólido, sobre la que flota la corteza, pero en pedazos. Además, cuando se escutean las ondas sísmicas, se ve que... Si yo golpeo un material con otro, con este plumón azul, con este plumón verde, está hundido el plumón rojo, ya que se mueve con el plumón rojo. Dependiendo de lo que hay aquí en medio, por ejemplo, ahora voy a usar la felipa del borrador. ¿Qué pasa si yo golpeo? Se movió menos. Dependiendo de la naturaleza de la materia, pase la transmisión del movimiento, como las ondas de movimientos o las sísmicas. De esa manera podemos conocer de cómo, no de qué, pero sí cómo está hecho el interior terrestre. Conociendo la densidad de diferentes materiales y diferentes estados de agregación, podemos deducir la composición química del centro de la Tierra y de las diferentes capas. Y sí, ahora sabemos que el centro de la Tierra está formado principalmente por hierro. El hierro está en estado semisólido o semilíquido y debido a la rotación debe estarse moviendo. Como el hierro es un buen conductor de la electricidad. Y si tiene sus actividades eléctricas, al moverse, como cualquier cosa eléctrica del movimiento, debe estar generando campos magnéticos. Tiene el campo magnético de la Tierra, el núcleo férrico de la Tierra. Entonces, el núcleo férrico de la Tierra genera... Además, debe estar fundido quizá por presión, por la alta presión. Si revisamos en llegar a más de fases, vemos que si cambiar el volumen al aumentar la presión, aumenta la temperatura en los sistemas. El hierro debe estar muy caliente por presión y además hay una alta concentración de elementos adentivos. Y cuando decaen los elementos adentivos, genera calor. ¿Bien? Entonces, si el interior está caliente, eso genera corrientes de confección a través de las piernas cuales flota la corteza terrestre. Provoca emisión de materiales, lo que modifica la atmósfera terrestre, y todo lo que en ella esté. Incluso da lugar a otros sitios que son de interés astrobiológico, como las pozas hidrotermales de las pozas oceánicas. Entonces, allí se conjuntan la parte de la física y la química para poder tratar de entender dónde pudiera haber vida en la Tierra. Y después de este viaje recapitulado y el inicio de la siguiente parte del curso, por fin de la inauguración de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.